Seguimos platicando con el ingeniero Abel Palacio, subdelegado de Pesca de la Zagarpa, Conapesca, y bueno, sobre proyectos que también está poniendo en marcha en el estado de Tabasco, me decía antes de irnos a la, bueno, más bien durante la pausa, ingeniero, sobre este combustible. Sí, tenemos un programa de... Pégase el micrófono. Sí, hay un programa de de diésel marino, este programa este va dirigido a todas aquellas embarcaciones que tienen de permisos de pesca, y tienen instalados también un dispositivo satelital que es obligatorio en la actualidad. A estos barcos se les proporciona un subsidio de dos pesos por litro. Embarcaciones, un ejemplo, en una embarcación que carga cinco mil litros de combustible, que eso es un poquito más, este, para salir, para salir vía la pesca, pues ahí ya se está ahorrando diez mil pesos en un solo viaje. Este combustible se da en base a la potencia del motor. Si el motor es más grande, se le da mucho más combustible, y si es menor, obviamente, también le toca menos, ¿no? Pero eso es un buen apoyo, de tal manera que al dueño de la embarcación, a la organización o al permisionario, pues le hace más rentable la actividad. Eso es en lo que respecta a embarcaciones mayores. Embarcaciones menores tenemos, aparte del programa de sustitución de motores ecológicos, este, que ahorran combustible, en el caso de embarcaciones menores, también se les da, este, dos pesos por litro de subsidio. En el, eso va a depender también, la cantidad de subsidio va a depender del caballaje del motor, que puede ser desde, desde cinco caballos hasta ciento quince caballos, al máximo que se da. En años anteriores se ha dado, hasta, vuelvo a lo de embarcaciones mayores, hasta tres millones, tres millones y medio de subsidio para, para esas embarcaciones, y en menores hemos logrado inscribir, este, aproximadamente dos mil, dos mil doscientas, este, motores fuera de borda, y se dan subsidios entre dieciocho y veinte millones de pesos anualmente. ¿Todavía está vigente? Todavía, y ahorita se está dispersando el combustible, se maneja a través de tarjetas, la recargan, van a la gasolinera, cargan la gasolina, y ahí le descuentan los dos pesos por litro. Ok. Ingeniero, ¿se puso en marcha un programa de producción pesquera en, en las, en el sistema lagunar Carmen, Pajonal Machona? Sí, mira, este, ya se concluyó un estudio, el quien realizó este estudio y el encargado de, de, de llevar a cabo las acciones de este estudio, este, fue el INA Pesca. El INA Pesca realizó un plan de manejo, cuyo objetivo es, precisamente, administrar los recursos dentro de los cuerpos lagunales, de tal manera que se haga un aprovechamiento sustentable. Dentro de los planes de manejo, dentro del plan de manejo, se establecen vedas, se establecen el tipo de arte de pesca ideal para poder realizar la, la actividad, se establece tallas mínimas de captura, se establece la, el arte de pesca también, eh, el ideal para no afectar, este, las, las especies, eh, intervienen no nada más el INA Pesca, intervinimos nosotros, interviene la Profepa, intervienen varias dependencias en este, en este proceso, en este plan de manejo. Y ya está terminado. Ya está concluido, ya tengo entendido que la INA Pesca ya lo dio a conocer a través del diario oficial de la Federación, y ya se van a iniciar las acciones a tratar de darle orden a esos temas lagunales. Intervendría entonces las. Nosotros participamos ahí también, sí, porque nosotros somos los que otorgamos permisos, sabemos cuántos pescadores hay, qué tipo de permiso, qué arte de pesca está autorizado. Y estamos hablando de cuántos kilómetros que tiene ese sistema. Híjole, ahorita no tengo, pero debe andar. ¿Qué tan importante es ese sistema? Mira, el sistema lagunar, eh, Carmen Pajonal Machona, aquí en la entidad, es uno de los más importantes, sobre todo en la parte de ostión. Ahí es donde se saca, se, te puedo decir que se saca casi el 80% de la producción ostrícola de la entidad. Entonces, es de suma importancia. Claro. Eh, el empleo que genera, este, la extracción de ostión, pues es bastante, bastante grande, este, pues le da, le da trabajo directamente a los socios, sin embargo, y sin embargo, también le da a los desconchadores que, que viven también de esta actividad. Entonces, sí hay una derrama económica bastante grande en toda esa zona. Pues es importante, entonces, este. No, y además tiene las condiciones, estamos metiéndole al cultivo también en esa parte. Ya hay varias granjas que poco a poco estamos convenciendo a la gente y ya están iniciando, eh, el, este cultivo. Te comento también como antecedente que el gobierno del estado, la CEAFO, o sea, el gobierno del estado, ya, este, inició también con un proceso de captación de semillas para el cultivo, tanto en los sistemas lagunales de Carmen, Pajunar, Machona, como en, en la Mecoacán. Y metieron, no recuerdo ahorita la cantidad, pero sí colectores suficientes como para poder ya iniciar en forma el cultivo. Pues un llamado que quiera hacer usted a los productores para que se puedan acercar a la subdelegación de pesca, a lo mejor estén interesados en poder llevar a cabo algún tipo de proyectos. Sí, eh, nosotros estamos en la mejor disposición a todos aquellos que, que quieran dedicarse al cultivo. Nosotros le proporcionamos la orientación necesaria. Hay recursos por parte de la, del, del, tanto de la conapesca, como también de la misma zagarpa aquí en el estado, que convienen con los estados. Y existe la posibilidad de que la gente, en vez de meterse a la actividad de este, de captura, que realmente ya es demasiado el esfuerzo pesquero. El esfuerzo pesquero no es más que el número de gente dedicada a una actividad. Y este, y si le aumentamos esto, vamos a llegar, se va a colapsar la, 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 la producción y obviamente va a ser en perjuicio de todo lo que dependen económicamente de ese recurso. Nosotros estamos ahí en, en la calle Teapa, esquina Tocotalpa, en Prados de Villahermosa, cualquier gente que esté interesado, nosotros le proporcionamos toda la, la información necesaria y también cómo acceder a estos recursos de la zagarpa para proyectos productivos. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.